UFORIA PODCAST PRESENTA La descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras. Todas estas cosas daban para seguir el relato de algo diabólico. El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita. Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis. Un niño discutió con su compañero de clase. Ambos estaban convencidos de tener la razón, que el otro estaba equivocado. La maestra decidió enseñarles una lección importante. Los llevó al frente del salón y colocó a los niños a lados opuestos del escritorio, donde estaba justamente en medio un objeto grande, redondo. La maestra entonces preguntó a uno de los niños de qué color era el objeto. ¡Blanco! Contestó. El otro no podía creerlo. ¿Cómo decía que era blanco cuando obviamente era negro? Y comenzó otra discusión. La maestra le dijo al niño más ofuscado que se fuera al lugar donde estaba el otro niño parado. Y entonces le preguntó de qué color era el objeto. Tuvo que contestar que era blanco. Era un objeto con dos lados pintados de colores diferentes. La maestra les dio una lección importante ese día. Debes ponerte en los zapatos de la otra persona y ver la situación a través de sus ojos para comprender verdaderamente de qué color se ve la vida. Lecciones de la vida para sonreír y aprender. Las reflexiones del show de Raúl Brindis. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, por eso ríe, por eso baila, por eso llora. Pero vive intensamente cada momento de tu vida. Antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. ¡Sonríe! ¡Sonríe más no te escondas detrás de esa sonrisa! ¡Muestra aquello que eres! ¡Sin miedo! ¡Anda! Existen personas que sueñan con tu sonrisa. ¡Vive! ¡Intenta! La vida no pasa de una tentativa. ¡Ama! ¡Ama por encima de todo! ¡Ama a todo y a todos! ¡No cierre los ojos a la suciedad del mundo! ¡No ignores el hambre! ¡Olvida las bombas! ¡Pero antes, haz algo para combatirlas! ¡Aunque no te sientas capaz! ¡Busca! ¡Busca lo que hay de bueno en todo y en todos! ¡No hagas de los defectos una distancia! ¡Y sí una aproximación! ¡Acepta! ¡Acepta la vida, las personas! ¡Haz de ellas tu razón de vivir! ¡Entiende! ¡Sí entiende a las personas que piensan diferente a ti! ¡No las repruebes! ¡Hey! ¡Mira! ¡Mira tu espalda! ¡Cuántos amigos hay! ¿Ya hiciste a alguien feliz el día de hoy? ¿O hiciste sufrir a alguien con tu egoísmo? ¡No corras! ¡Para qué tanta prisa! ¡Corre apenas dentro tuyo! ¡Sueña! ¡Pero no perjudiques a nadie y no transformes tu sueño en fuga! ¡Cree! ¡Espera! ¡Siempre habrá una salida! ¡Siempre brillará una estrella! ¡Llora! ¡Lucha! ¡Haz aquello que te gusta! ¡Siente lo que hay dentro de ti! ¡Oye! ¡Escucha lo que las otras personas dicen o tienen que decirte! ¡Eso es importante! ¡Sube! ¡Haz de los obstáculos escalones! ¡Para aquello que quieres alcanzar! ¡Mas no olvides de aquellos que no consiguieron subir en la escalera de la vida! ¡Descubre! ¡Descubre aquello que es bueno dentro de ti! ¡Procura por encima de todo ser humano! ¡Que yo también lo voy a intentar! Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis ¡Lo mejor del show! Los tamaños varían conforme el grado de compromiso Una persona es enorme para uno Cuando habla de lo que leyó y vivió Cuando trata con cariño y respeto Cuando mira a los ojos y sonríe inocente Es pequeña cuando solo piensa en sí misma Cuando se comporta de una manera poco gentil Cuando fracasa justamente en el momento En que tendría que demostrar Lo que hay de más importante entre dos personas La amistad El cariño El respeto Y el mismo amor Una persona es gigante Cuando se interesa por tu vida Cuando busca alternativas para tu crecimiento Cuando sueña junto contigo Una persona es grande cuando perdona Cuando comprende Cuando se coloca en el lugar del otro Cuando obra No de acuerdo con lo que esperan de ella Pero de acuerdo con lo que espera de sí misma Una persona es pequeña Cuando se deja regir por comportamientos preestablecidos Una misma persona puede aparentar grandeza O pequeñez dentro de una misma relación Puede crecer o disminuir En un espacio de pocas semanas Una decepción puede disminuir el tamaño de un amor Que parecía grande Una ausencia puede aumentar el tamaño De un amor que parecía ser pequeño Las personas se agigantan Y se encogen a nuestros ojos Juzguemos No a través de centímetros y metros Sino a las personas A través de sus acciones y reacciones No es la altura Ni el peso Ni los músculos Que hacen a una persona grande Son sus buenas obras Y su sensibilidad Sin tamaño Cuenta tus arcoiris No tus tormentas Mejora tu día Con las reflexiones De Raúl Brindis Un hombre fue a una peluquería A cortarse el cabello Y entabló una conversación Como es costumbre Con la persona que lo atendió De pronto tocaron el tema de Dios El peluquero dijo Yo no creo que Dios exista Como usted dice ¿Por qué dice usted eso? Preguntó el cliente Es muy fácil, señor Al salir a la calle se da cuenta de que Dios no existe O dígame ¿Acaso si Dios existiera Habría tantos enfermos? ¿Habría tantos niños abandonados? Si Dios existiera No habría sufrimiento Ni tanto dolor para la humanidad No puedo pensar que exista un Dios Que permita todas esas cosas malas El cliente se quedó pensando Y no quiso responder Para evitar una discusión Al terminar su trabajo El cliente salió del negocio Y vio a un hombre con la barba Y el cabello largo Entró de nuevo a la barbería Y le dijo al peluquero ¿Sabe una cosa? Los peluqueros No existen ¿Pero cómo? Si aquí estoy yo No Dijo el cliente No existen Si existieran No habría personas Con el pelo y la barba tan larga Como la de ese hombre Los peluqueros Si existen Lo que pasa es que Esas personas No vienen hacia mí Exacto Dijo el cliente Ese es el punto Dios Dios sí existe Lo que pasa es que Las personas No van hacia él Y no le buscan Por eso Hay tanto dolor y miseria Y ahora regresamos Con el podcast del show De Raúl Brindis Lo mejor del show Aquella mañana Un joven muchacho Esperaba el autobús El que por cierto Ya estaba demorado Un cuarto de hora Razón por la que Una fila de más De cincuenta personas Esperaba ansiosamente Por él El reloj de la iglesia Daba ya las ocho De la mañana Entonces Un hombre de traje Con maletín en mano Quiso pasarse de listo Y así Sin más Se metió Tras el joven Y frente a la fila De personas Que ya llevaban Un buen tiempo Esperando El muchacho Aunque molesto Por la actitud Del hombre Quiso evitar Reclamarle Y provocar Con esto Una confrontación Pero de inmediato En su mente Apareció una idea Que daría al sujeto Una buena lección El joven Esperó A que llegara El autobús Y cuando la fila De gente Comenzaba a entrar El joven Volteó Con la anciana mujer Que se encontraba Justo tras el sujeto De traje Y cortésmente Le dijo Buen día señora Por favor Pase usted Primero La mujer Le guiñó El ojo Al pasar Diciéndole Gracias joven Y así Después de la señora El muchacho Fue dejando Pasar Una por una A todas las personas Que el sujeto Se había saltado El camión Estaba a punto Aquí le guardé Aquí le guardé El último lugar No esperes Una zona de guerra Un hospital O un terremoto Cada día Tenemos muchas oportunidades Que nos permiten Convertirnos En héroes Y hacer de este Un mundo mejor Cuenta tus arcoiris No tus tormentas Mejora tu día Con las reflexiones De Raúl Brindis Hace varios años Como de costumbre Subí a un taxi Para ir a mi trabajo Como era normal Había entornado Una conversación Con el taxista Pero De repente Sin saber Por qué Otro automóvil Se cruzó Abruptamente En el camino El taxista Para no causar Una tragedia Tuvo que girar El auto Y frenar Abruptamente Milagrosamente No ocurrió nada Pero el conductor Del otro vehículo Que había cometido La imprudencia Se bajó Bruscamente De su auto Y comenzó A gritar E insultar Al taxista Él A pesar De lo injusto De la situación Sonrió Levantó su mano Y lo saludó Muy amablemente Diciéndole Lo siento Que tenga buen día Y luego Sin decir nada más Retomó La marcha Sorprendido Por esa actitud Yo le pregunté ¿Pero por qué Le respondió así? Esa persona Por poco Destruye su auto Y además Casi los envía A los dos Al hospital Entonces El taxista Me dio una lección Que jamás Olvidaré Le dijo Muchas personas Son como El camión De la basura Están cargados De enojo Odio Frustración Y resentimiento Y ante cualquier situación Aprovechan Para descargarla Pero ¿Por qué Lo hacen? Ante una situación Como esta Yo le pregunté Si usted No lo ofendió Y además Fue culpa de él Lo hacen Ante la primera Oportunidad Porque necesitan Eliminar De su interior Toda la basura Acumulada Porque ya no hay Lugar para más Desde aquel día No he vuelto A permitir Que los camiones De basura Tomen el control De mis sentimientos Y mucho menos De mis reacciones Aprendí Que sonreírles A los insatisfechos Malhumorados Y frustrados Es la mejor medicina Que puede ayudarles A cambiar Su perspectiva De la vida Sea amable Con las personas Alteradas Y entiende Que están librando Su propia batalla Pero asegúrate De algo Muy importante De no ser tú El lugar En el que Descargan Toda su basura Tú no eres Un basurero Y ahora Regresamos Con el podcast Del show De Raúl Brindis Lo mejor del show El hijo De cierto Hombre De negocios Mostraba signos De gran preocupación Acostumbrado A detectar problemas El padre Lo invita a almorzar Para charlar A solas Y conducirlo A contarle Lo que sucedía Indagó Y en efecto Las cosas Con el hijo No marchaban bien Su carrera Su trabajo Sus relaciones Estaban llenas De trabas Y el joven Se sentía acorralado Impotente No sé cómo Superar los obstáculos Papá Y no por debilidad Te lo puedo asegurar Papá Es más No conozco Gente más dura Que yo Pero Soy duro Y aún así Siento que retrocedo En vez de avanzar Papá La dureza No lo es todo Hijo Le dijo el padre Mira El mármol El mármol Es duro Pero si los golpeas Con un mazo Se rompen Mil pedazos Lo que importa Es ser fuerte Que es muy diferente El cuero Es blando Pero por más Que lo martilles No se romperá Prueba Prueba Enfrentar Las dificultades Y desafíos Con resistencia Pero también Con flexibilidad Y pronto Verás los resultados Alimenta tu alma Y tu corazón Con las reflexiones De Raúl Brindis Estás escuchando El podcast Más perrón Con lo mejor Del show De Raúl Brindis Soy María Raquenel Portillo Probablemente Me conozcan Con el nombre Que me impuso Mi abusador Mari Boquitas Cuando apenas Tenía 15 años Me casé Con Sergio Andrade El exitoso productor Que lanzó La carrera De Gloria Trevi Y que resultó Ser un abusador Sin escrúpulos Voy a contar Esa historia Por primera vez Sin interrupciones No vengo a contar Mi versión Vengo a contar Mi historia En boca cerrada Escúchalo en tu plataforma De podcast favorita